Es Maricruz la mocita, la más bonita del barrio de Santa Cruz. El viejo barrio judío, Rosal Florio, le ha dado sus rosas de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena hace a los hombres soñar. Y una noche de luna el silencio rompió, la guitarra moruna y una voz que cantó. Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer del barrio de Santa Cruz. Eres un rojo clavel, mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso. Que aún me quema Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz. Fue como pluma en el viento su juramento y a su querer traicionó. De aquellos brazos amantes huyó inconstante y a muchos después se entregó. Señoritos con dinero la lograron sin tardar y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar. Pero solo hubo un hombre que con pena lloró recordando su nombre y esta copla cantó. Ay Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer del barrio de Santa Cruz. Eres un rojo clavel, mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso. Que aún me quema Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz. Mi vida solo eres tú y por jurarte yo eso me diste en la boca un beso. Que aún me quema Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz.